Grados de libertad en nudos mejorados en RFEM para tiempos de cálculo más cortos. La reducción de la rigidez y las imperfecciones están ahora también preestablecidas en el programa según la norma canadiense CSAS 1619. Se han ampliado las bibliotecas de materiales y secciones. El análisis de los espectros de respuesta ahora es posible según la última norma suiza ASIA 261.1. R-Win Simulation ahora proporciona una precisión aún mayor al considerar la rugosidad de los bordes de los granos de arena además del análisis de segundo orden. A partir de la versión 1.25, ahora también es posible importar archivos IFC. Además, ahora hay seis idiomas de programa disponibles en R-Win Simulation.